Las castañas en el azador Nacimientos llenos de color Las canciones que nos hablan de amor Villancicos en el corazón Las campanas suenan Cenar en casa es tradición La noche buena ya llegó Los pequeños inquietos por saber Los regalos que han de amanecer Y llegará el niño Dios en Navidad Para llenar el mundo de felicidad Y con su amor a todos nos contagiará Su alegría, belleza y bondad Tan solo queda algo por decir Al niño que vive dentro de ti Que junto al árbol vamos a celebrar Merry Christmas a ti Tan solo queda algo por decir Al niño que vive dentro de ti Que junto al árbol vamos a celebrar Merry Christmas Te deseo Feliz Navidad Gracias por ver Segundo